4. Material acogedor. Hecho de material de algodón y tela de gasa. Muy transpirable. Fácil de plegar y transportar. Diseño ajustable. Hay una hebilla pom similar a una hebilla de cinturón de seguridad. La correa de hombro se puede ajustar libremente. Gran capacidad. Soporta mascotas de hasta 10 libras. Es linga perfecta para que los animales pequeños salgan o viajen. Lavado y uso. Lavable a máquina. Diseño reversible. Adecuado para gatitos, cachorros, hámsteres pequeños. Suficientemente segura. Hay un cierre de seguridad en la correa de hombro. No te preocupes porque tu mascota salte y caiga. Número 3. Llevé al gatito de 4 kilos al veterinario. Y no lloró tanto como cuando le metí en el transporting frío. Cómodo de llevar. No pesa. Y el gatito se acopla enseguida. La rocié de feligua y antes si fue tranquilo. La recomiendo. El gatito aunque es callejero recogido recientemente. Le metí agarrándole del cuello perfectamente. Al haber más contacto con la espalda. Nuestros corazones latían rápido si lo sentíamos. Es más humanizado el traslado. También puedes tener la mochila sobre las rodillas y verle mientras esperas en el veterinario y el gatito está más tranquilo. Número 2. Esta mochila me encanta. Tanto a mí como a mi gata que va mirando todo cuando va dentro. Como se despiega es una maravilla incluso para irte un fin de semana por ahí y usarla de cama. Tiene muchos compartimentos y la funda del cojín de la base de puedes sacar y lavar. Sin embargo el de la espalda no. Lo cual me parece un poco mal porque se va ensuciando y no sé cómo limpiarlo. También es verdad que la parte desplegable cuesta volver a meterla en su sitio. Mi gata solo pesa 2 kilos y medio. Pero soporta su peso. Aunque no pondría un gato de más de 5 kilos. Número 1. Muy buena. Quería una mochila para viajar 10 horas en avión con una pareja de chihuahuas que pesan aproximadamente 5 kilos. 2. 5 kilos cada. La mochila es perfecta. Cumple las exigencias de tamaño impuestas por Air Europa. Además de ser muy chula. Para llevarse en la espalda o adelante caminando por siendas. Irse en bici o patinete. Cuando los perritos entran en la mochila. La base no queda recta. Sino que se dobla por el peso de los bichitos. Pero para coger el metro o hacer paseos no muy largos es perfecta para llevársela. Es ligera como una mochila cualquiera. Mis chihuahuas se sienten muy cómodos dentro de ella. Sobre todo porque es ventilada y ellos pueden mirar hacia afuera y verlo todo.